Los gestos incontrolables del deseo. Hoy te voy a ayudar a reconocer algunas de las señales corporales de la atracción. Y si prestas mucha atención al lenguaje corporal, a partir de hoy no se te escapará ni una sola pista. Es más, ¿sabes cuál es la parte más interesante de lo que vas a aprender hoy? Se trata de las señales inconscientes, y en algunos casos, incontrolables. Esto significa que quiera o no quiera que te enteres, tú te vas a enterar de si le gustas. ¿Empezamos? Vamos a ver varios gestos inconscientes que reflejan atracción. Algunos de ellos son casi exclusivos de las mujeres, otros son universales. Los universales tienen una base biológica, casi siempre son detonados por hormonas. Y los que se presentan, sobre todo en mujeres, tienen en su mayoría un fundamento social, cultural. Oh, y en algún momento de este vídeo, te voy a contar un truquito poderoso para resultarle atractivo a una mujer. Vamos con la primera señal de atracción. Señal 1. Se ruboriza. Cuando nos sentimos atraídos hacia otra persona, la sangre de nuestro cuerpo fluye hacia nuestra cara. Y lo que provoca es que se sonrojen las mejillas. ¿Es esto algo que solo le ocurre a las mujeres? No, nos ocurre a ambos. Pero habitualmente las mujeres tenemos la piel menos gruesa que los hombres. De modo que, si la sangre fluye hacia nuestras mejillas, es más probable que se nos note a nosotras que a un hombre. ¿Pero por qué fluye la sangre hacia las mejillas? Pues es un comportamiento involuntario e incontrolable con base evolutiva, cuyo objetivo es preservar la especie. Cuando una persona siente atracción física, el cerebro lanza inmediatamente una señal para intentar aprovechar esa oportunidad de procreación. Entonces, provoca ese rubor para emular, de algún modo, el acaloramiento de un acto sexual. Es su forma de estimular al subconsciente de la persona que tiene delante. Ese rubor también se suele notar en los labios, que se sonrojan ligeramente. Si la mujer en cuestión lleva los labios pintados, pues no vas a poder saber qué es lo que ocurre debajo del labial. Pero si no está maquillada, tendrás ahí la posibilidad de recabar un indicio más de atracción. Vamos con la segunda señal de atracción. Mi alumnado del curso experto en influencia y persuasión sabe interpretar esta señal específica en relación con el impacto que está teniendo en otras personas. Tienes la capacitación completa disponible en el campus de Poder Personal. 30kcoaching.com barra Poder Personal. Señal 2. La cartera no entra en escena. Hay todo un repertorio de comportamientos en torno al bolso o la cartera de una mujer. Con los hombres ocurriría exactamente lo mismo, pero es menos habitual que un hombre lleve bolso. Se trata de comportamientos que tienen lugar de forma inconsciente. Y estos mismos comportamientos pueden presentarse en relación con otros objetos. No tiene por qué ser necesariamente un bolso, una cartera. Pero el bolso o la cartera suele ser un elemento presente y que está fácilmente accesible para la mujer. De modo que le suele tocar a él, al bolso, jugar ese rol de receptor de emociones. Pero ¿qué es lo que ocurre exactamente con el bolso? Pues que tiende a utilizarse como escudo simbólico entre esa mujer y lo que tiene delante cuando lo que tiene delante la hace sentir incómoda o le genera rechazo de algún modo. Seguro que lo habrás visto varias veces. A una mujer con su bolso pegadito al cuerpo y bien agarrado. De modo que si esto ocurre con la mujer que tienes delante, lo más probable es que ella no se sienta atraída por ti. Porque de algún modo su subconsciente le está diciendo que necesita un escudo, que necesita interponer algo entre ella y tú. En este caso, lo que sí sería un indicador positivo es que no hubiera nada obstaculizando el espacio que hay entre su tronco y el tuyo. Ni bolsos, ni carteras, ni carpetas, ni brazos cruzados. Porque esa apertura física suele venir acompañada de una disposición emocional a acercarse, a aproximarse a la otra persona. Señal 3. Se acelera su respiración. ¿Conoces la expresión hace que se me acelere el corazón? Pues no es solo una expresión. Según el grupo de investigación Science of People, cuando estamos en presencia de alguien que nos atrae, nos resulta atractivo de algún modo, nuestro ritmo cardíaco se acelera. ¿Pero qué hacemos con este dato? ¿Vas a tomarle el pulso a esa mujer antes y después de que te vea para ver si varía? Quedaría un poquito raro que lo hicieras, ¿no? Hay un indicio mucho más observable que está directamente relacionado con el ritmo cardíaco. La velocidad de la respiración. Y esto sí es algo que puedes apreciar. ¿Pero quieres que te cuente una curiosidad de lo más interesante y aprovechable en este sentido? Ya te anticipé que te iba a contar un truquito poderoso. De modo que ahí va. Este mismo grupo de investigación publicó que también se había hallado una vinculación inversa entre el ritmo cardíaco y la atracción. En un experimento donde se aceleraba artificialmente el ritmo cardíaco de los participantes, se descubrió que era mucho más probable que esas personas se sintieran atraídas hacia la persona que tenían enfrente en ese estado de aceleramiento cardíaco. Tus emociones afectan a tu cuerpo, pero tu cuerpo también afecta a tus emociones. Y esto hace que sea mucho más probable que le resultes atractivo a alguien durante una clase de bachata que durante un café sentados tranquilamente a media tarde. ¿Qué te parece este detallito poderoso? Antes de seguir, pásate por la sección de comentarios y cuéntame cómo se te ocurre que puedes aprovechar tú este detalle. ¿Qué vas a hacer para acelerarle el corazón a esa mujer que tienes delante y así aumentar las probabilidades de que se sienta atraída por ti? Me encanta leer tus ideas. Señal 4. Sus pies apuntan hacia ti. Los pies son una brújula social de lo más fiable. Reflejan muy bien la dirección en la que apuntan las intenciones y los deseos de una persona. La clave está en que te fijes en qué dirección apuntan los pies de esa mujer cuando está contigo. Si los pies apuntan directamente hacia ti, esa es una señal de atracción o por lo menos de un interés sincero en ti. En cambio, si al fijarte en sus pies ves que apuntan hacia la puerta o hacia cualquier lugar lejano de ti, ese es un no tan buen indicador de atracción. Sus pies reflejan dónde está puesto su interés y si no apuntan hacia ti, su interés no está puesto en ti. Si apuntan hacia la puerta es que está deseando marcharse. Si apuntan hacia tu amigo que está a tu lado, lo siento, está interesada en él. O por lo menos le parece más interesante su conversación o le cae mejor. Esto es algo que también puedes apreciar muy bien en ti mismo si estás atento. Cuando te encuentres en una conversación con alguien y sea una conversación que ya quieras terminar, que ya estés cansado de hablar con esa persona, en el momento en que seas consciente de que sientes eso, presta atención a tus pies. Y verás cómo de reveladora es esta señal. Los pies son los primeros en prepararse para que tu cuerpo se mueva en la dirección donde están depositados tus deseos. Y no te piden permiso para prepararse, para partir. Directamente se orientan en esa dirección y esperan a que el cuerpo camine. Señal 5. Utiliza la mirada íntima. Ya te he hablado de esto en otro vídeo no hace mucho. La mirada íntima es la que sigue el recorrido triangular de un ojo al otro ojo a las clavículas. Este es un tipo de mirada que utilizamos únicamente con personas con las que nos sentimos muy, muy cercanas. Y es algo que ocurre de forma inconsciente. Si estás hablando con una mujer y percibes que ella te mira siguiendo el recorrido de una mirada íntima, todo apunta a que se siente atraída por ti. Señal 6. Sonríe frecuentemente. La sonrisa se escapa de forma incontrolable cuando nos habla la persona por la que nos sentimos atraídos. Si esa mujer te sonríe, no asumas que se siente atraída por ti solo con eso. Pero si su sonrisa es muy frecuente y acompaña a algunos de estos otros indicios de atracción que te acabo de comentar, sospecha. Por cierto, voy a estar haciendo algún sorteo de vez en cuando en estos vídeos. Has tenido uno hace poquito y pronto habrá más. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete y activa notificaciones. Habitualmente el tiempo para participar en los sorteos se agota en 24 horas desde el momento en que publico el vídeo. De modo que querrás que te llegue una notificación que te avise cuando hay nuevo vídeo para llegar a tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver tres cosas que no sabías sobre el lenguaje corporal de las mujeres que estoy segura de que te van a resultar muy interesantes. Te las cuento en este vídeo, donde me disculparás si me ves muy cambiada, pero era unos años más joven. Y te dejo también el botón de acceso al campus de poder personal, donde podrás cursar todas las capacitaciones incluidas. ¡Gracias!